Hasta el momento hemos resuelto tres auditorías diferentes, una que tiene que ver con la auditoría de la Dirección Nacional de Discapacidad, el PRONADIS, más que nada concentrado en lo que tiene que ver con los inmuebles que hoy tiene esa dirección, inmuebles que ha recibido a través de distintas donaciones. Queremos saber el estado de esos inmuebles, queremos saber los ocupantes de esos inmuebles, queremos conocer las diferentes cuentas bancarias a donde van volcados los arriendos que arrojan esos diferentes inmuebles, quiénes son sus arrendatarios, quiénes son sus ocupantes. La segunda auditoría que hemos iniciado tiene que ver con el arrendamiento, o mejor dicho, el pago que hace este Ministerio a diferentes ONG que por lo general trabajan en los refugios, de arrendamientos. Es decir, el Mides transfiere a distintas organizaciones sociales en concepto de arrendamiento una suma, así como transfiere también los pagos de las cargas sociales y de los diferentes profesionales que trabajan en los refugios, y que hemos constatado que en algunos casos esos arrendamientos no han sido volcados para el pago de los alquileres. Aquí también tiene cuenta en esto que ya hemos estado en contacto con el Servicio de Garantía de Alquileres y el Ministerio de Vivienda, que es quien sale de garante en estos casos, y por lo tanto, esto nunca saltó antes, digamos, o nunca nos enteramos antes, porque los propietarios de esos inmuebles recibían los pagos del arriendo a través de la Garantía de Alquileres y el Ministerio de Vivienda. Nosotros hemos detectado ahora en estos primeros pasos que hemos dado en las auditorías que esas ONGs no han volcado entonces ese dinero al pago del arriendo y por lo tanto, como yo decía, en algún medio de prensa, a primera fase podría configurarse ahí una suerte de apropiación indebida. Por supuesto que habrá que profundizar mucho más en la auditoría y en las investigaciones, y después, delimitadas las diferentes responsabilidades, se tomarán otro tipo de acciones llegado al caso. Y la tercera auditoría tiene que ver con el pago a BPS y la inscripción a BPS de obras vinculadas con el programa Uruguay Trabaja desde el mes de diciembre, enero y febrero, que no se pagó al BPS y eso ha generado una deuda de aproximadamente unos 4 millones de pesos. También nos interesa auditar y profundizar ese programa y esos pagos y por lo tanto hemos ordenado una auditoría para hacer una radiografía de los últimos años desde que se inició ese programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!